Yo creo que la mujer aporta su intuición, su creatividad, la mujer es muy analítica y muy comprometida. Sensibilidad es intuición y sobre todo ese sentimiento de trabajar en equipo, que es lo que siempre nos ha distinguido, generar esta comunidad. Tenemos una función multitarea, que siempre también es muy buena en labores empresariales, y además la gran capacidad que tiene la mujer para transformar los espacios. Mi motivación es ser mejor persona, mejor ciudadana, mejor empresaria. Pensar o imaginarme las futuras generaciones de niñas que están por venir. Tener un México mejor, tener una mejor sociedad. El ver cómo la mujer está buscando superarse, está buscando acceder a estos puestos que antes no le era posible. Creo que nos falta voluntad. Falta mucha sensibilidad. Tomar las virtudes y los talentos de ambos géneros y hacer un gran equipo. Romper creencias, darle la oportunidad a mujeres. Mucha concientización y mucha empatía en todos los sectores. Hay que creer en nosotras mismas y hay que prepararnos. Hoy las mujeres podemos ser entes transformadoras para tener un mejor país. Ser mujer es un gran reto hoy en nuestro país, pero a la vez nos da una gran oportunidad. Hagan lo que les haga feliz, hagan lo que las haga plenas. Nuestra voz es el arma más importante que tenemos. Mientras no nos callemos y lo digamos y sumemos a más, hombres y mujeres, esto tiene un cambio. Atrévanse, que sí se puede. Más información que tiene. Gracias por ver el video.